La empresa Ecuador Mall forma parte de un grupo que está presente en Latinoamérica y bueno, esto ha iniciado en Bolivia y bueno, con esta experiencia se ha expandido primero a Ecuador La empresa en realidad nace con esta idea exportar y ofrecer los productos a través de internet de productos exclusivamente ecuatorianos Y es realmente importante porque muchas personas en el exterior, ecuatorianos incluso extranjeros, buscan productos de calidad, productos artesanales y bueno, creo que la riqueza de Ecuador en cuanto al tema de artesanías, de productos es grande, entonces eso es lo que buscan nuestros clientes Música Nuestra experiencia Exporta Fácil nos ha brindado una oportunidad de ofrecer a nuestros clientes los productos en un tiempo corto y al mismo tiempo con un costo mucho, muy inferior al que anteriormente era Realmente yo creo que el gobierno con esta nueva política y bueno, con todos estos cambios ha apoyado bastante al sector artesanal en primer lugar y luego bueno, a las pymes Yo realmente valoro el esfuerzo que brindan todas estas instituciones involucradas en el proceso Música 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 Música